¿Te sirvo algo? ¿Un té para calmarte? ¿Tú quién eres? La bartender que cierra el audio café. Tu próximo amor platónico. ¿Y de dónde saliste? Historia 615 de las mil y una noches. Y hoy puede ser tu noche mil dos. ¿Qué dices? ¿Vienes a visitarme hoy a medianoche? ¡Gracias!